¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de la Liga MX Femenil a través de la señal de TBC Deportes. Les saludamos con muchísimo gusto desde Zapopan, en las instalaciones del Atlas Colomos, en este estadio, en donde se estará llevando a cabo en esta cancha del Alfredo Pistache Torres, para llevarles la actividad de los cuartos de final, el partido de vuelta, en donde se estará viviendo un momento muy interesante, la historia puesta para Querétaro, para las rojinegras del Atlas, después de lo que han sido los primeros 90 minutos de esta serie. Les saludamos con mucho gusto bajo la producción de Paulo Amador, Manvalo Amarillas, todo el equipo de TBC Deportes y toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Un placer estar con ustedes desde este inicio de semana, mi estimado Abraham Guerrero. Te saludo con mucho gusto hoy, en un día muy especial para ti. Feliz cumpleaños, mi estimado Abraham. Gracias, mi querido Leo. Gracias por las felicitaciones, amigos de TBC Deportes. Qué gusto estar con ustedes y qué gusto poder festejarlo, ¿no? Con este partido entre Atlas y Querétaro. Tiene ventaja el conjunto rojinegro después de la visita a la corregidora y después de que en los últimos momentos de ese partido de ida lograron sacar esa ventaja por conducto de Paola García. Así es que vamos a ver qué sucede hoy en estas instalaciones. Veremos, veremos qué es lo que sucede en esta ocasión. Mi estimado Paco Flores, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, amigos de TBC Deportes? Leo, Abraham, un abrazo. Feliz cumpleaños, espero que te la pases muy bien. De acá, reportando desde el terreno de juego, en donde ya están las rojinegras preparadas para lograr la hazaña y pasar por primera vez en su historia a semifinales, Leo. Sí, de hecho, quien termine pasando en esta ocasión, evidentemente, marcará parte de su historia. Si lo hace el equipo de Querétaro, no solamente el haber llegado a una liguilla, sino también el estar justamente en una semifinal del otro costado, poder pasar ese momento. Así es que nosotros vamos con más de los que le tenemos preparados para lo que será este partido. En el estadio de la corregidora de Querétaro, el partido de ida se llevó de muy buena manera. El Atlas llegaba como favoritas para este encuentro y al minuto 30, Alisson González, la goleadora del equipo, marcaría el primer retenso del partido. Al 71, Fátima Servín le daría el empate al conjunto de casa, con lo cual comenzaba a gestarse. Una sorpresa, a pesar de no llegar como favoritas al encuentro. Prácticamente se acababa el partido y cuando el empate parecía ser una realidad, al 92, Marcia García pega abajo, en donde Diana García jamás alcanzaría a llegar ese balón. Y la victoria fue dos goles por uno del conjunto de las rojinegras en el partido de ida. Bueno, pues ahí está la situación que se vivió tras 90 minutos. Prácticamente al final del encuentro es como se termina definiendo. Habrá un encuentro donde la verdad, ambos equipos están muy al parejo, por lo menos en la ida. Bueno, así se manifestaron, ¿no? Porque mientras, cuando tomó la ventaja Atlas, con su goleadora, con su gran goleadora, una de las romperredes del torneo, parecía que tenía el dominio de su encuentro. Querétaro fue creciendo y poco a poco encontró la oportunidad de empatar. Y parecía que así nos veníamos para acá, para estas instalaciones. Entonces, la verdad es que, a pesar del triunfo, y obviamente esos dos goles en su visita a Querétaro, me parece que Atlas debe de mantener precauciones y no debe de confiarse de su rival. Justamente, Alison González, una de las jugadoras a seguir, lo que también está haciendo Lissete Rodríguez, Fátima Servín. También está Fátima Servín, una jugadora interesante a seguir, de entrada por la edad. O sea, apenas son 15, 16 años los que tiene a su haber, y ha sido una de las jugadoras fundamentales para el conjunto de Carla Rossi. Y del otro lado, Ariana Iturbe también, que se ha convertido en una jugadora histórica, y que junto con Alison González, se espera este poder ofensivo hacia la frente de muy buena manera. Así es que veremos qué es lo que van a representar en el tema ofensivo estos dos equipos, que sin duda han hecho grandes cosas a lo largo de este torneo. El saldo histórico, ocho victorias para el equipo del Atlas. Solamente dos las que ha tenido el conjunto de Querétaro en sus enfrentamientos. Recordar, Paco, que en algún momento, cuando se jugaba a grupos, estas dos instituciones se encontraban de manera bastante seguida. En esta radiografía, 37 goles, los que se han anotado por parte del equipo del Atlas. Donde más anotaciones se está realizando, es prácticamente en la parte final del primer tiempo. Ahí es donde suele ser de manera más constante el equipo rojinegro. Y veremos el día de hoy qué es lo que pueda presentar Fernando Samayoa enfrentando a Carla Rossi. Dos estrategas, dos técnicos en el caso de Rossi, que ha venido también de menos a más con este equipo, Abraham. Pero que lo ha hecho con Xolos y ahora lo ha mostrado con el equipo de Querétaro. Es muy interesante pensando en el futuro del banquillo mexicano. Sí, son dos historias diferentes, ¿no? Las de los entrenadores de estos equipos para el día de hoy, o el entrenador y la entrenadora. Porque mientras Fernando Samayoa, Leo, ha tenido este proceso con el conjunto de Atlas femenil, ¿no? Desde el 2018, ha ido creciendo junto con la plantilla y los cambios que ha habido en la plantilla. Porque sí ha habido varios cambios, obviamente, a lo largo de los torneos que han pasado. En el caso de Carla Rossi, estamos viendo una revelación. Y en el tercer proceso del día, nuestros compañeros platicaban con ella y hablaban de este proceso. Y hablaban de cómo percibe y de cómo trabaja el fútbol. Y a partir de eso, el partido de Querétaro era una fútbol que le permitió clasificar. Pero que no le permitió clasificar de panzazos, sino que le permitió clasificar de buena manera, con buenos números. Y dándole a este equipo cierta identidad que hoy espera reflejar en el terreno de juego de este Pistache Torres para tratar de remontar. ¿Que se ve complicado? Sí, porque el Atlas fue uno de los mejores equipos. Fue el segundo mejor equipo, de hecho, de este de Guardianes 2020. Y porque está firmando el Atlas su mejor torneo en la historia de la Liga Femenil. Igual que el Querétaro, me vas a decir. Pero en el caso del Atlas, la verdad es que superando, ¿no? Superando incluso a grandes escuadras que, bueno, aunque es corta, pero ya han sido históricas o ya son históricas de esta Liga de México Femenil. Pues veremos cómo se va a dar este partido. Ya escuchamos un poco en el audio ambiente el fervor que se da desde los vestidores de este Alfredo Pistache Torres. Y justo abajo de estas gradas se encuentran los vestidores y hasta acá se escuchaba el grito que se daba. Evidentemente, no sé si por parte del Atlas ya nos dirán el buen Paco Flores, si fue del Atlas o del equipo de Querétaro. Que ya vemos por ahí a Carla Rossi que están en la zona de las bancas. En unos cuartos de final donde el América le pegó uno por cero en la ida al Guadalajara. En donde Pumas y Rayadas están empatadas a uno y donde Pachuca terminó cayendo dos goles por uno ante el conjunto de Tigres. Hoy se estará dando más de esta actividad en los encuentros de vuelta. Comenzando evidentemente con este partido. Ya después a las cinco de la tarde el conjunto del Guadalajara también en esta ciudad estará enfrentando a las águilas de el América. Así es que todavía mucho, pero mucho todavía hay que escribir en la historia de la Liga MX Femenil en esta liguilla. Cuando vemos ya también a la cuarteta arbitral que estará presentándose el día de hoy. Comandada por Priscila Eritzel Pérez. Ya también por ahí veíamos a Luz María Rivero, a Valeria Saray. También está presente Francia María González. Así es que ya saliendo L, conjunto del Atlas hacia el terreno de juego para lo que será el inicio de este protocolo. Abraham, la verdad es que es un encuentro bien interesante y ojalá por lo menos se viva a la mitad de lo que fue el partido de ida. Seguramente sí, Leo. No tendríamos por qué pensar de otra manera. Insisto, tampoco es que vayamos a ver a Querétaro desbordado y entregándose. Porque no es la manera, me parece, en que tendría que enfrentar este partido a pesar de la desventaja. Lo irá trabajando poco a poco, obviamente, sí, buscando que esa primera anotación que necesitan no caiga tan tarde o que caiga lo más rápido posible. Obviamente sin descuidar y tomando en cuenta lo peligroso que puede ser este Atlas al ataque. Ya los dos equipos están en el terreno de juego. Veremos también lo que será interesante en la zona de la portería. Un enfrentamiento peculiar entre Ana Gaby Paz y lo de Diana García. Porque de ahí podría depender mucho si llega o no tener un momento de nervio, una situación por ahí a considerar. O terminan teniendo una muy buena mañana en alguno de los dos casos. Así es que estaremos en esta ocasión presente de lo que pueda suceder acá en el Alfredo Pistache Torres. Entonces, un equipo de Querétaro que insistimos, ha mostrado cosas bien interesantes en el medio campo también. Por ahí el trabajo de Marisa Maldonado, quien ha tenido que ser una referente. En el caso de Sofía Álvarez, que es una jugadora que ha estado durante muchísimas temporadas en esta institución. Y que ahora está viviendo una etapa muy buena, después de haber estado frustrada esa ocasión o esa necesidad o esa oportunidad de llegar a una liguilla. Hoy lo está viviendo por primera ocasión. Y la verdad es que es de las jugadoras que más tiempo tal vez ha estado. Y ya se llama lo de Fátima Servín, que es esta jugadora corta de edad. Pero que le ha dado más de mil minutos al equipo de Carla Rossi en esta ocasión. Que se ha convertido en una de las dos, tres jugadoras con más minutos jugados en este equipo. Más allá de la necesidad de los minutos de los juveniles. Pues ahora lo ha hecho bastante bien. Cuando inicie el protocolo en el Alfredo Pistache Torres. Pues gracias a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales desde muy temprano en esta mañana. En un inicio de semana bien interesante en donde esperemos se pueda disfrutar con un buen partido de fútbol. Esta es Ana Gaby Paz, la capitana del equipo del Atlas. Quien ha sido también un referente sin duda alguna y hemos estado al pendiente de lo que ha realizado a lo largo de este torneo. Los equipos están en el terreno de juego, mi estimado Paco Flores. Y veremos qué es lo que puedan presentar estas dos instituciones. Sí, Leo, como bien lo mencionas, Ana Gaby, una de las porteras más sólidas dentro de la Liga MX Femenil. La verdad es que le ha venido, desde que llegó del conjunto de los Tigres al conjunto rojinegro, le ha venido bastante bien este equipo y ha hecho cosas muy buenas con el equipo de Fernando Samayoa. Total confianza en la número uno. Quien en el partido pasado, en contra de Pumas, aquí en la cancha del Pistacheto, recibió un golpe bastante fuerte por salvar su cabaña, Leo. Sí, la verdad, en la última jugada prácticamente después de ese penal que termina deteniendo a Ana Gaby Paz, ya lo decía ella misma, solamente fue el golpe, recibiendo y manteniéndose de muy buena manera, mi estimado Abrama. Sí, de hecho no le cambia nada, ¿no? El técnico Fernando Samayoa, el conjunto rojinegro en relación al partido de Ida, Ana Paz, María Pérez, Alejandra Franco, Julissa Dávila, Yelica Arce, Karen García, Joana Robles, Norma Hernández, Valeria Razo, Adriana Iturbide y la goleadora Alison González. No hace cambios el técnico de la rojinegra. El Querétaro sale con Diana García en la portería, Valeria Miranda, Dulce Valente, Alondra Camargo, Alejandra Calderón, Maritza Maldonado, Mayra Santana, Adriana Orozco, Sofía Álvarez, Sotima Servín y Lice Rodríguez. Todas ellas dirigidas por Carla Rossi en esta oportunidad para poder observar lo que será sin duda alguna este enfrentamiento. La central del partido ya también está lista para lo que será este partido. Y sobre todo buscar también lo que es su pase a la siguiente fase desde la situación del arbitraje que suele ser también otro tema a considerar. Y que hasta el momento pues veremos, veremos qué tanto le puede funcionar a la comisión de arbitraje a las designaciones puestas en este día. Así es que todo listo. Gracias a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales en arroba TVS Deportes. Mi estimado Beto González, un gran saludo. Un rojinegro de corazón de cepa. De esos recalcitrantes. A quien le mandamos un gran abrazo sin duda alguna. A toda la gente que nos está acompañando cuando voltea el característico sonido del Atlas. Todo está listo para lo que será este inicio de encuentro. Voltea hacia un costado Priscila. Eritzel Pérez. Esta es Diana García esperando la presencia de la central cuando dice, Vámonos, inicia la fiesta del fútbol. A través de la señal de TVS Deportes, el disparo que intentaban de primera instancia de larga distancia. En esta oportunidad lo intentó Alisson González. Y así comenzamos este partido, mi estimado Abraham Guerrero. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto, mi querido Leo Villalpando, Paco. A todos los amigos que nos escuchan a través de TVS Deportes y nos ven, obviamente. Sí hubo modificaciones por parte de Querétaro y de Carla Rossi. Por ejemplo, hoy Lady Ramos. Y a mí me gusta el desarrollo que ha tenido esta jugadora. Aparece en la banca. Igual que Karim y Turbide, que estuvieron de titulares en el partido de Ida. En fin, vamos a ver de qué manera es que moviendo sus piezas, también logra Carla Rossi hacer o tener un mejor desarrollo en este partido de vuelta con las necesidades que tiene. Que de entrada es meter dos goles. Cuando viene desde el medio campo, sirviendo hacia el costado de la izquierda. Ya veremos cuál es la presencia ofensiva que pueda generar el equipo de Querétaro. Por lo pronto en el medio campo, comandando y tranquilizando en el juego. Seelica Arce va para atrás con Ana Gaby Paz, la capitana, que va a recibir la presión de dos elementos. Una de ellas presionando, que era Mayra Santana. Abriendo por el costado de la izquierda, prefiere sobre el servicio en el medio campo. Abriendo por el costado de la derecha y trabajando de buena manera con una jugadora que ha sido fundamental por esta zona, que es Alejandra Franco. Ya va a llegar a línea de fondo, lo va a hacer Valeria Razo. Viene con el servicio. El primero no alcanza a llegar. El remate flujo a las manos de Diana García, mi estimado Paco Flores. Sí, Leo, bastante bueno el Díaz Razo, quien en esa primera oportunidad ve ahí el hueco en el área. Por fortuna no llega a impactarlo la número 10 del conjunto rojinegro. Si no, ya estuviéramos hablando del primer gol. Lo que comentaba Verán hace rato en las modificaciones del Querétaro, son tres a comparación del partido pasado. Hoy entra la número 20, Adriana Orozco, Maritza Maldonado con el número 11 y Sofía Álvarez, que van a estar teniendo minutos. Es un poco raro, pero vamos a ver si le funciona a Carla Rossi. Bueno, pues veremos, ahí están las modificaciones presentadas el día de hoy. Cuando viene con el servicio por el costado a la derecha, pegada sobre la banda, el balonazo largo solamente termina quedando en un despeje para que Alondra Camargo pudiera controlar el balón y después buscar hacia la frente en un balonazo demasiado largo con mucha potencia y termina perdiendo la posesión del mismo balón. Gracias a la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, arroba franco con ckc o franco-23 para el buen Paco Flores. También saludos para la gente que nos está acompañando y que nos mande a través de las redes sociales con el buen abram-gg con un servidor, arroba loculobo y sobre todo arroba tvc deportes. Mándenos sus comentarios por las diferentes plataformas de donde nos estén observando para ver quién tiene mayor afición y quién se espera en las semifinales. Gracias al buen Oscar, saludos a través de las redes sociales. También gracias al buen Garrafa, dice un abrazo al querido Abraham por su 25 aniversario. Bendiciones al muchacho. Saludos desde Veracruz, ahí te hablan. Hombre, ¿dónde le mando algo, no? O sea, 25 aniversario. ¿Qué pasó? No, tampoco, tampoco, pues. Si nada, te llevo por uno. Ok, mejor sigamos en el juego. Las canas así lo dicen, además. Fuera de lugar, por parte del equipo de Querétaro, en el regreso que intentaba, aquí en la repetición de la jugada anterior. Sí, de hecho se queda a un lado, ¿no? De el asistente, nada que reclamar en ese caso, ¿no? Totalmente de acuerdo, y cuidado que acá la presión termina siendo muy fuerte. La salida que está intentando, pisando el esférico, necesita el apoyo, quería rebotar ese balón, no le termina dando de buena manera, y sigue siendo para el control del equipo de Querétaro. Y vendrá el servicio, lo intentó de buena manera, sin embargo no le salió al final la jugada. Ahí a Julissa Dávila, y va a venir con el servicio de manos, Alejandra Calderón, buscando de esta manera, intentando en el apoyo sobre Maricha Maldonado, llegaron y le robaron, todavía de espalda a la portería, era Allison, la que va, busca, pelea, intenta quedarse con el esférico, lo termina logrando por el equipo de Querétaro, después acá, parece una falta, le termina robando, perfecto. Vean en la zona donde está, robando el balón, justamente Allison González, la goleadora del equipo del Atlas, que va retrasando poco a poco, intentando recuperar ese balón, en zona peligrosa, y después todavía el Querétaro, extendiendo la jugada, llegando a la primera zona, tratando de tener mayor seguridad, tocando a la salida que está dando en este momento, con Fátima Servín, viene con el servicio, hacia el centro del campo, llegan y roban, se antepone el equipo del Atlas, busca desde el medio campo, cuidado, llegaban por la espalda, le terminaban presionando de buena manera, era Joana Robles, quien termina por controlar el esférico, va hacia el frente, Allison, con una buena presencia, en contra, y después buscando, con Adriana Iturbide, el balón va para atrás, el esférico difícil de controlar, en la zona de medio campo, Paco, porque estos dos equipos, están logrando presionar, están logrando robar, están logrando, dejar muy pocos espacios, para el pase, cuando viene por el costado de la derecha, el servicio filtrado, el servicio es bueno, además, se termina quedando con el esférico, vamos a ver ahora, para Karen García, entre dos estaba saliendo, el balón se termina perdiendo, y ahí estaba Valeria Razo, muy cerca, para poder pelear ese balón, vendrá el servicio de manos, seis minutos con treinta, lo que llevamos ya de este partido, apenas una sola jugada, con verdadera posibilidad, y sensación de peligro, la capitana, para el equipo de Querétaro, en esta ocasión, tratando de poner, y de mantener, a la defensa, muy bien establecida, con Valeria Miranda, el servicio, que va por el costado de la derecha, la presión es fuerte, entre dos ese balón, termina saliendo, y será para el equipo visitante, el esférico, Brown. Sí, que ha intentado, por esa zona de la derecha, tener la mayor parte, de sus salidas, en una posible asociación, entre Alejandra Romo, y Valeria Razo, por la zona de la derecha, de hecho, acá vemos a, Alejandra Franco, ¿no? Ese, ese balón, lo logra, pero se ha intentado, el ata, sobre todo, buscar, atacar, de hecho, ya llegaron a línea de fondo, en la única que hemos tenido, de peligro en el partido, sacaron el servicio, retrasado, pero no, no hubo un remate contundente, y en esa ocasión, Diana García, la portera de Querétaro, se quedó con el balón, sin problema. Saludos a la familia, del malvado, doctor Tocino, que andan desayunando, y viendo la transmisión, que envidia, saludos, gran abrazo, a toda la familia, del malvado, doctor Tocino, ferviente, seguidor del equipo, de TVC Deportes, cuidado con la capitana, se quiere dar la vuelta, busca, muy bien, ahí en el cabezazo, hacia la ofensiva, Johanna con el esférico, la tiene Allison, buscaba, en la pared, pedían mano, no hay nada, el balón rebotado, todavía lo tiene el conjunto del Atlas, abriendo por el costado de la izquierda, encontrando en el espacio, la salida que estaba teniendo Karen García, esta que ahora tiene el balón, busca tratar de quedarse con ella, sin embargo, fue complicado, cuando vemos la repetición, de la jugada anterior, en donde pedían una mano, no hay nada, le termina pegando justamente, en el cuerpo. En el estómago, no, le pega ya la defensora, de Querétaro, justo cuando Allison González, intentaba filtrar ese balón, tiene el árbitro ahí, muy atenta, muy de cerca, además, y cuidado, que esta jugada puede ser interesante, le puede pegar de larga distancia, y ahí Mayra Santana, simple y sencillamente, pierde en la jugada, acá un fuerte golpe, y hay una jugadora derribada, Paco Flores, si le da una barrida de estiempo, es la que está doliéndose, Norma Hernández, que ya se está levantando, sin ningún problema, se va a reincorporar al juego, la banca de Querétaro, se levantó, ahora sí que a pelar, esa decisión del cuerpo arbitral, decían que no había habido nada, pero bueno, ya se levanta Norma, sin ningún problema. Cuando viene el movimiento del esférico, desde el fondo, intentando en la salida, ahí estaba con Alejandra Franco, pegadita sobre la banda, veremos lo que puede presionar, con Razo, Valeria, otra vez con Franco, intentando, medio campo con Joana, pisando el esférico, se quita de encima, la presión por parte de Querétaro, tiene que ir para atrás, apoyarse, en el trabajo con María Pérez, ahí está Fernando Samayoa, dando indicaciones, intentando largo el trazo, muy difícil a la llegada de Norma Hernández, que ya se ha reincorporado, y este es Carla Rossi, la estratega del conjunto de Querétaro, que hace historia en esta institución, llegando a estas instancias, pero además peleando de buena manera, Abraham. Era lo que platicábamos, no es que haya este Querétaro, clasificado por, como siempre se dice, por el sistema de competencia, lo permite, no, clasificó por méritos, clasificó por lo que lograron, a lo largo del torneo, y eso es lo que hay que destacar, porque si bien tuvo un inicio complicado, Leo, la misma Carla Rossi lo reconoce, que en los primeros partidos, no le estaban saliendo las cosas a su equipo, después compone el camino, y llega a 26 puntos, le sacó 5 al noveno lugar, al que se quedó fuera, que es Santos Laguna, por eso te digo, no es obra de la casualidad, es obra del trabajo, después de 7 triunfos, 5 empates, y 5 partidos perdidos, o sea, un gran porcentaje, ¿no?, el de esta entrenadora con Gallos. Platicamos con ella, en alguna ocasión, sobre lo que era la presión, que estaba viviendo, sobre todo, en las primeras jornadas, en cómo había aguantado, y ahorita te comento más, porque viene con el servicio, jugada muy bien armada, la está teniendo el equipo del Atlas, el recorte latino, Joana le va a tener que pegar, de larga distancia, otra vez el otro recorte, entre dos todavía, el balón se sigue jugando, se sigue peleando, hay una falta, en contra del Atlas, en esta ocasión, cuando tenían todo para el disparo, antes, ahí está Joana Robles, que se va reincorporando, de poco en poco, pero en esta ocasión, no supieron cómo finiquitar, la jugada del equipo rojinegro, Paco. Sí, Leo, otra oportunidad clara, para las rojinegras, ya se levanta Samayoi, empieza a hacer fuertes, pues señalaciones, en cuestión del ataque, que no le ha funcionado, o que empieza a funcionar, después de unos primeros, que cinco minutos, te gustarán, donde el equipo de Querétaro, encontró la llave, para asfixiar al equipo rojinegro, en su propia área. Seguro, seguro, cuidado, que ella la estaba robando, Lissé Rodríguez, va a ir con la presión, Ana Gaby Paz, que va a recibir, un poco de espacio, para poder salir tocando, y lo va a hacer de inmediato, abriendo por el costado de la izquierda, levantando el balón, pelotazo largo hacia el frente, intentando brincarse la línea, en medio campo, encontrando compañera, ya todavía controlando el equipo del Atlas, teniendo que ir para atrás, la jugada es complicada, por eso va, busca y encuentra, hasta el otro costado, viene con el servicio, en esta oportunidad, y de trazo a trazo, después viene con esta oportunidad, 30 metros hacia el frente, por lo menos, y después, en un servicio controlado, por el conjunto de Querétaro, medio campo, ya lo tiene, el equipo de Gallos, buscándose al frente, Lissé Rodríguez, poniéndole el cuerpo, manteniendo el control del mismo, el recorte, que se buscaba de primera, bien sacado, por la zona defensiva del Atlas, el balón, otra vez para las locales, en este movimiento, hacia el frente, la salida, que está teniendo ahora, con Julissa Dávila, le van a caer a la presión, muy de cerca, Karen García, le cuesta trabajo, por ahí, cierta molestia, de la manca del Atlas, por la forma en como salieron, en esta oportunidad, pero aún así, tienen todavía, el control del esférico, 14 minutos de este partido, nos mantenemos, 0 por 0, 2 por 1, el global, a favor del equipo del Atlas, necesita anotar, de manera inmediata, el conjunto de gallos blancos, de Querétaro, para poder pensar, en un poquito más, presión, manejo de partido, y todavía pensando, en que este encuentro, debe ser de muchas anotaciones, lo habíamos visto, durante la semana, Abraham, cuidado, porque la tiene todavía, el equipo de Querétaro, servicio filtrado, perfecto, Alejandra Franco, alcanza a llegar, en una jugada, donde pareciera, para más, con el conjunto visitante, me ibas a, a comentar algo, de los goles, Leo, cuando sigue aquí, obviamente, atacando Querétaro, porque viene con este servicio, el disparo rebotado, otra vez, lo vuelve a hacer, el equipo de Querétaro, con Fátima Servín, decíamos, que a lo largo, de la historia, de los partidos, que han tenido, estas dos instituciones, sobre todo, los últimos cinco, sin contar, el partido de ida, eran de mínimo, cuatro goles, el último, no fue de cuatro, pero sí de tres, y suele haber anotaciones, en estos encuentros, sí, así lo, lo, es la tendencia, así lo marcan las estadísticas, aunque acá, por lo que se juega, obviamente, no sé si, si lleguemos a la cuota, no, no sé si, si lleguemos a, a esos cuatro goles promedio, entre los dos equipos, o se cierre más, este partido, no, veo a, a un atlas, sin problemas, no, al momento de manejar el balón, veo un atlas, que, no está siendo tan incomodado, es poco lo que ha logrado, hasta el momento, después de, 15 minutos, hacer Querétaro, no, no ha pisado el área rival, y sí lo ha pisado el atlas, entonces, vamos, vamos a ver, qué, qué más puede ofrecer, este conjunto de gallos. Bueno, pues, ahí está, para el buen Alex, para el bandido, para Yair, saludos a toda la gente, que nos está acompañando, en esta transmisión, gracias a todos los que están, al pendiente, de lo que se está viviendo, entre el atlas, y el conjunto de Querétaro, ya estaremos de regreso, ahí estamos, ya de inmediato, con todas las acciones, que se están viviendo, desde el Alfredo Pistache Torres, por el costado de la izquierda, viene con el servicio, va a buscar línea de fondo, perfecta, en la zona defensiva, no dio espacio, en ningún momento, alcanza a cerrarse, Alejandra Calderón, y le termina, quitando la posesión, del esférico, al conjunto del atlas, en un buen trabajo, defensivo Paco, Sí, Leo, la verdad, es que como lo comenta, Abraham hace un momento, el conjunto rojinegro, sin poca presencia, sin poco toque de balón, que es lo que le gusta, Fernando Samayoa, ha tenido las más claras, pero Querétaro, también con Carla Rossi, está planteando muy bien, la situación, te dejo, porque viene la jugada, la sigue intentando, Alisson González, con el disparo, Apenas por un costado, el movimiento perfecto, por parte de Alisson, que se daba la vuelta, nadie le sale a la marca, prácticamente, toda la línea defensiva, esperando, en ese disparo, tiene el tiempo, tiene el espacio, pero no la dirección, en esta oportunidad, de pierna derecha, Abraham. Sí, y ahí observamos, precisamente, la facilidad, que tiene Alisson González, para sacar el disparo, ahora, desde muy, fuera del área, porque se había votado, a tratar de participar, en la jugada, pero, recibe, en ese mismo movimiento, Leo, se da la media vuelta, se pone de frente, al marco, y después, saca el derechazo, que pasa apenas, por un lado, de la portería, de Diana García, no por nada, marcó 17 goles, y 17 goles, solamente, uno debajo, de Katy Martínez, de Tigres, que al final, se quedó, con el campeonato, de goleo, pero, lo que ha mostrado, Alisson González, la verdad, es que, es muy interesante, obviamente, y estamos viendo, la técnica, y la potencia, que tiene esta jugadora. Sí, la verdad, es que lo ha hecho, bastante bien, ha presionado, hasta este momento, y veremos, lo que pueda hacer, en esta oportunidad, lo cierto, es que, además de esos 17 goles, dentro del torneo regular, ya marcó, también en la liguilla, así es que, sigue con, la pólvora, bastante seca. Y además, el gol que hace, en Querétaro, muchachos, Leo, Paco, es de altísimo, altísima calidad, ¿no? La manera, en que recibe perfil, y después, saca el disparo, también, o sea, te das cuenta, cuando alguien nació, para ser delantera, ¿no? O delantero, te das perfectamente cuenta, porque, en su biomecánica, tiene los movimientos, hechos, o sea, sí le han trabajado, obviamente, pero, esta, esta jugadora, lo tiene ya, en la sangre, digamos, en el ADN, ya lo tiene. Cuidado con este servicio, a las manos de Ana Gaby Paz, justo como platicábamos, de, Alison González, goleadora nata, sin duda alguna. Y la salida, que tiene por el costado, de la izquierda, ahora veremos, qué tanto puede presionar, Alison González, justo, con el apoyo, de Adrián Iturbide, que además, no pudo estar, en el partido, en contra de las rayadas, sorprendía, en esa ocasión, pero ya después, ha regresado, y es una ofensiva, bastante potente, porque si bien es cierto, Adriana, en este torneo, no ha sido, tan contundente, como si lo ha hecho, Alison, pero sigue siendo, una jugadora, hacia la ofensiva, Paco, con muchísimos, pero muchísimos, temas a considerar, para las defensas rivales, y por ello, es que cuesta, tanto trabajo, poder defender, a este equipo del Atlas. Sí, Leo, la verdad es que, es una de las delanteras, que tiene, mucha versatilidad, sobre todo cuando, el balón controlado, es una jugadora, de las más veloces, del conjunto rojinegro, además de que, como decía Bran, se le nota, cuando naces, para ser goleador, cuando naces, para ser ese nueve matón, desde fuera del área, también tiene, un cañón impresionante, es muy buena, esta chavita del Atlas. Veremos entonces, lo que pueda generar, al movimiento, el equipo rojinegro, pierna derecha, ahí escuchamos, las indicaciones, inclusive desde, los asistentes, viene con el servicio, cuidado, tiene que venir para atrás, jugada prefabricada, muy mal ejecutada, sobre todo en la pared, aún así, van, buscan y pelean, quiere jalar el esférico, le cuesta trabajo, todavía el balón, sigue siendo para la rojinegra, línea de fondo, piden falta, no marca nada, dice la central, vámonos, Priscila Eritzela Pérez, dice que no existe, absolutamente nada, y el control, de Querétaro, que de inmediato, buscaba filtrar, le robaron el esférico, ya lo tiene Joana, medio campo, abriendo por el costado, de la izquierda, piden el ingreso, en esta oportunidad, cambio, Razo, para el otro costado, al control de Valeria Razo, vemos la jugada anterior, como se termina, metiendo perfecta, sobre la jugada, de la rojinegra, me parece que, otra vez, muy bien la central, no hay penal, estaba muy cerca, de la jugada, Leo, es lo que tiene, Priscila Pérez, ¿no? Que es una, de las mejores árbitros, que existe, en la liga MX, femenil, está muy cerca, de las acciones, y acá, en ese ingreso, ¿no? de Arce, al área, le ganan perfecto, la posición, sin falta, ni nada. Y cuidado, que la tiene, Joana, le puede pegar de zurda, Joana, le pega de zurda, cruzado, de buena manera, y así vence, a Diana García, para marcar, el primero del partido, esto se pone, 3 a 1, con Zamora, semifinales, Abraham Guerrero. Gran pared, ¿no? Gran jugada, entre las 12, futbolistas, que están en el eje del ataque, o que comandan en el eje del ataque, del Atlas, Robles y González, acá, el detalle, me parece, es un poquito, la displicencia, le podemos llamar así, de dulce valente, ¿no? La central, con el número 5, de Querétaro, que llega a ser la cobertura, después de que habían sacado, a su compañera, Alejandra Camargo, de la zona, pero observa a Robles, y no le ataca ningún perfil, o sea, se queda en medio, no le cierra el ángulo, y ahí es en donde Robles aprovecha, incluso hasta se perfila, su pierna izquierda, porque parecía que tendría que ir a la derecha, pero ante el espacio que le dejan, va, y se acomoda, a su perfil zurdo, y de ahí saca un gran disparo, para la primera anotación de este partido, ¿no? Vaya complicaciones, las que ahora tiene Querétaro, con este otro gol de Latas. La reacción es Paco, la reacción es en la banca del Atlas, obviamente, las chicas se levantan, a gritar el gol con todo, Ana Gaby Paz, vaya brasa. Cuidado con el disparo, todavía, regreso contigo Paco Flores. Así es, Ana Gaby, vaya brasa, con mucha difusión, a Johanna Robles, quien le estábamos mencionando, acerca de Alison González, ¿no? Muchachos, una jugadora muy importante, para el conjunto rojinegro, pero también, Johanna ha hecho muy buen trabajo, quizás un poco discreto, por la posición, en la cual juega, que es más de surtir, a Boya Intervide, y a Alison González, ella también tiene un valor muy grande, y lo está demostrando, en el partido de pasado, donde consigue el gol de la victoria, en este. Cuidado con el servicio, todavía llegando a las manos, de la arquera, Daniela García, teniendo esta posibilidad, y hemos platicado, largo y tendido, de las condiciones, ofensivas, de Alison González, en cuanto a la contundencia, pero también Abraham, la manera en como termina apoyando, ya lo veíamos en ese partido, al inicio, cómo va ese retrasa, de manera importante, sobre las líneas, para tratar de recuperar el balón, y ahora, buscando y asistiendo, de buena manera. Sí, la verdad es que, este equipo de Atlas, digo, no sorprende, y no nos tendría por qué sorprender, porque además de que lo hemos visto, a través de TBC Deportes, durante todo el torneo, así también lo dictan los números, y eso está muy bien trabajado, la verdad es que, las jugadoras, cada una de ellas, se entiende perfectamente bien, su función, dentro del campo, intercambia, incluso posiciones, en el caso de medio campo, hacia adelante, también como parte del trabajo, que hace su director técnico, y a partir de eso, muchachos, encuentra, espacios, y si no los encuentra, se los genera, como en esta jugada del gol, con esa triangulación larga, porque además, es una pared larga, entre, entre Robles, y Alison González, que culminen el gol, es decir, este Atlas, sigue demostrándolo, bien que lo trabajaron, cuidado, cuidado con este movimiento, golazo, 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 error en la salida, así, el toque por arriba, golazo, por parte de Gallos, les pide Carla Rosa, inteligencia, tranquilidad, y vámonos, así, es como le ponen sabor, al partido, a Bram Guerrero, bueno, porque no falla, esa máxima, de las narraciones, o de los análisis, estás hablando bien de un equipo, y viene el error, pero este error, es muy costoso, para el Atlas, y sobre todo, de parte de Ana Paz, la portera, de la escuadra rojinegra, que entrega, ahí el balón, me parece que es Santana, quien lo recupera, Leo, ahí, muy cerca, ¿no?, del área, de las rojinegras, y después Maritza Maldonado, gran, con gran visión, de en dónde se encontraba, la portera, y sobre todo, con gran técnica individual, en el golpeo de balón, para empatar, este partido, que manera, de caer el gol, cuando hay un momento, para la hidratación, Paco, y esto, está empatado a uno, sí, un total enojo, por parte de Fernando Samayoa, porque sabe, que fue un error, bastante caro, que les está costando, un gol, ahora, habrá que ver, qué es lo que hace, a Carla Rossi, que ya está platicando, intensamente, con las chicas, porque la verdad, no está tan disparejo, el juego, hemos visto, que el Atlas, ha tenido, un poco de jugadas, más claras, pero Querétaro, ha tenido bien, el manejo de la pelota, y ha entendido, que Atlas, lo tienes que presionar, desde la salida, para poder robarle, un balón como este, y propiciar, una propia jugada, de gol, Leo, con toque fino, para poder, mandar el balón, por arriba, de la arquera, sabe, Ana Gaby Paz, que, el error, puede ser bravo, aunque el marcador, sigue siendo a su favor, es una inyección, de adrenalina, importantísima, para el equipo, de Querétaro, justo, en los tiempos, donde está, este momento, de shock, cuando recibes, el gol, en contra, y que ahora, puede abstener, esta emoción, esta adrenalina, este ánimo diferente, para regresar, es un momento, muy interesante, para el equipo, de Querétaro, habrá, que le siguen faltando, Leo, sigue teniendo, esa necesidad, de ahora, tener que ganar, para poder aspirar, a las semifinales, tres por uno, entonces, tendrán que, que trabajar, como tú dices, esa adrenalina, de manera positiva, para primero, evitar errores, como el que, cometió su rival, y que les abrió la puerta, y después, para llegar, al área, de las rojinegras, porque, antes de este, disparo, que se convirtió, en el gol, del empate, en este partido, no habían tenido, una así, de, de clara, ¿no? Cuidado, porque viene, por el costado, a la derecha, con el servicio, del balón, en un centro, muy complicado, encontrando, hacia el frente, le vuelve a quedar, el esférico, hacia, el dominio, que está teniendo, Diana García, y veremos, ya cuál es la situación, que vendrá, para el despeja, si es que, a los 29 minutos, el Atlas, y el Querétaro, están, uno a uno, en esta oportunidad, y le ponen, todavía, mayor sabor, les dijimos, que entre estos equipos, siempre hay anotaciones, y no nos están, quedando de ver, pero todavía, queda mucho, en esta historia, cambio de juego, abriendo, por el costado, de la izquierda, el balón, demasiado largo, en este servicio, y se pierde, la oportunidad, pero así, como, como va el partido, si está, para, subir la cuota, que mencionabas, Leo, veremos, cuando viene, con el servicio, el cabezazo, que no llega, el balón, demasiado largo, solamente había, una jugadora, hacia el frente, cuidado, porque de repente, no se alcanza, a entender, nada de las indicaciones, que dan desde la banca, y veremos, si por ahí, hay alguna modificación, algo que pueda, servir, para, que el equipo de Gallos, pueda, hacer hacia el frente, este tema, si estaremos, al pendiente, de todo lo que veremos, en la zona de bancas, con mi estimado Paco Flores, que está al pendiente, de todas las indicaciones, que se están dando, ya con este, empate, cuando viene con el servicio, en el medio, perfecto, el recorte defensivo, para robar el balón, y la salida, que tiene en la apertura, por el costado de la izquierda, tiene que ir para atrás, el balón, todavía en juego, Valeria Razo, dándole mayor oportunidad, y lo hacen ahora, con Iturbide, que se bota, que busca, otra vez, con Razo, tiene que ir para atrás, con Franco, Ale, sigue intentando, en el movimiento, y la salida, con tranquilidad, de María Pérez, hasta el otro costado, para ir, y le vanando la jugada, de poco en poco, con Norma Hernández, se quita la primera, buscan el apoyo, y ahora tiene Joana, puede ser la individual, le van a caer tres a la barca, prefiere sobre el centro, la tiene Allison, el balón, todavía, extendida la jugada, y Iturbide, quería salir con esa pared, le cuesta demasiado trabajo, no alcanza a conectarse, elica Arce, poco lo que ha sido conectada, en esta ocasión, pero veremos, este cambio de juego, perfecto, llegando, hasta el otro costado, la tiene Valeria, raso línea de fondo, buscando pierna derecha, el recorte no termina, fructificando bien, alcanza a conseguir, el tiro de esquina, ante la jugada defensiva, de Valeria Miranda, que está muy atenta, en esta zona, pero vuelve a empujar, el conjunto de las rojinegras, Leo, Paco, el error de su portero, haber encajado el empate, tienen esta reacción, el conjunto local, en lugar de, de que sea un duro choque, y que te haga dudar, van para adelante, y tratan de imponer, otra vez las condiciones, y veremos ahora, en este tiro de esquina, lo van a buscar, por el costado de la derecha, el servicio, va a ser muy interesante, estas jugadas, las tienen ya, muy prefabricadas, el equipo del Atlas, y vendrá ahora, el movimiento, con jugadoras, además de altura, importante, como lo es Allison, como lo es también, Adriana Iturbide, entre algunas otras, va por arriba, las manos de la arquera, que se queda con ella, sin ningún problema, Diana García, que no recibe mayor presión, y cuidado en la salida, le termina cerrando, jugándole, con mucho colmillo, Paco, y ahí estorbando el despeje, que iba a ser prácticamente momentáneo, Diana, que iba a aprovechar, la desconcentración, del cuadro rojinegro, Adriana, muy bien, se cruza ahí, en esa pelota, y marcan, pues, un foul, hablando acerca, de lo que puede hacer, Carla Rossi, te comento, Leo, que está, que está, pues, calentando, Karim Iturbide, antes del gol, se levantó de la banca, y empezó a acelerar un poco, el calentamiento, ahorita, sigue, y continúa con el calentamiento, cuidado, con el disparo, balón rebotado, la tiene el Querétaro, todavía la barrida, intenta ir hacia el frente, le cuesta a Nagavipa, se queda con ella, en esta jugada, con un disparo, que venía de larga distancia, al final, controla, sin ningún problema, regreso contigo, Paco. Comento, Leo, que está Karim Iturbide, calentando, acelerando el calentamiento, vamos a ver si, Carla Rossi, pues, decide hacer una modificación, era ella antes, se levantó antes del primer gol del Querétaro, a calentar, ahorita sigue haciéndolo, vamos a ver si, puede mover alguna pieza, y ajustar el once, que enfrentó ahorita, en este, de arranque. Bueno, pues, veremos, qué es lo que está sucediendo, en la banca, tanto de Querétaro, como también del equipo del Atlas, por lo pronto, el conjunto, visitante, haciendo muy bien su labor, recortes el centro, servicio malo, muy retrasado, todavía intentaban el apoyo, el despeje largo, buscando por el costado de la derecha, la barrida, con mucho corazón, pero, con poca eficiencia, y el balón, ya lo está teniendo, el conjunto del Atlas, las rojinegras del Atlas, enfrentando, al conjunto del Querétaro, en esta oportunidad, un gran platillo, el que estamos viviendo, en esta liguilla, de la liga MX femenil, que le están poniendo mucho sabor, el Clásico Nacional, la actividad de Pumas, el equipo de las rayadas, en fin, un gran trabajo, que se está viviendo, en este torneo, extraño, con lo que se ha vivido, en la pandemia, pero muy bien, el torneo de Guardianes, 20-20, la sigue teniendo, y turbide, quiere hacer la personal, el recorta la primera, segunda, tercera, este es un golazo, gol, 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 del Atlas, que golazo, acaba de hacer, Adriana y turbide, se quitó, a las tres, que tenía de frente, cruza la arquera, en zig zag, se termina yendo, pierna derecha, adentro, el segundo, Abraham Guerrero, lo podríamos también decir, Leo, como en eslado, no, o sea, la manera en que va, eludiendo rivales, la manera en que va, a las defensoras, de Gallos, atrás, y después, empilándose siempre, de frente a la portería, de Diana García, para cruzar su disparo, y marcar un tanto más, por parte, de Adriana y turbide, el décimo, en el torneo, el primero en la liguilla, para esta delantera, con el número nueve, del conjunto de las rojas y negras, que se vuelven a poner, en ventaja, en este marcador, y que incrementan el global, se andaban enojando, porque no la pasaba, Adriana y turbide, y después, salió el yogo bonito, Paco Flores, y es que Leo, la verdad, en esa jugada, ve que las defensoras, no le llegan, y decide hacerla personal, ahí, Alondra Camargo, fue, duramente regañada, por Carla Rossi, quien le indicaba, que tendría que salir a la marca, y quitarle el balón, Adriana, pareciera que se estaba quitando, como bien lo mencionaban, unos conos, y pues la definición, que ya sabemos, de la nueve letal, de las rojinegras, del Atlas, es majestuosa. de manera de terminar, y ya, por lo pronto, la ofensiva del Atlas, haciendo su labor, de manera importante, resarciendo el error, que había tenido, la capitana, pero que, ahora en el trabajo de equipo, pueden hacer, situaciones de mucho mayor interés, ahora veremos la reacción, Abraham, que pueda presentar, el equipo de Querétaro, porque así nos ha sorprendido, durante todo el torneo, en muchos partidos, que ha venido, de atrás, ahora evidentemente, es complicado, sabemos de, el poder que tiene el Atlas, pero no por ello, puede ser menos, lo del Querétaro, que viene con este disparo, y justamente, así puede llegar el segundo, la sigue manteniendo, intentan el apoyo, quiere hacer de las suyas, balón rebotado, el esférico va a quedar, para Diana García, y lo termina yendo, hacia el frente, el balón se va para afuera, está sabroso el partido, Sí, que hablábamos primero, de la reacción que tuvo el Atlas, al error de su portera, Ana Paz, y después el tanto de, de Lisette Rodríguez, que significó el empate, en este partido, con ese gran disparo, desde fuera del área, con mucha técnica, aprovechando, el hierro de la guardameta, rojinegra, hablábamos de esa reacción, del Atlas, y la tuvieron, y rápido, se volvieron a poner en ventaja, en este juego, e incrementar el global, insisto, vamos a ver si Querétaro, tiene ese tipo de reacción, si, si tiene esa capacidad, por lo menos, para antes de irnos al descanso, Leo, poder, igualar los cartones, aquí en, en el Pistache Torres, y dejar la segunda mitad, otra vez a dos goles, porque es, es lo que se está poniendo, complicado, para las queretanas, 4 a 2, el global, que se está viviendo, en este momento, pero aún así, nosotros los invitamos, para que se registren, en caliente.mx, se reciban, 400 pesos de regalo, el momio, para el empate, entre Atlas y Querétaro, es de más 525, se apuesta, a tus 400, cobrarías, 2 mil 500 pesos, caliente.mx, más acción, más diversión. Y va a venir ahora, con el servicio, y buscar en el apoyo, lo hace de esta manera, quiere hacer de las suyas, arriba el balón, Allison, quería apoyarse, sin embargo, era muy difícil, y Valente, manda el esférico, hacia un costado, viene la presión, el balón sigue siendo, para el equipo de Querétaro, veremos, qué es lo que puede presentar, en el terreno de juego, Paco Flores. Sí, ya las dos bancas, se comienzan a calentar, parte de Carla Rossi, viviendo el partido, bastante intensa, está gritándole, y haciendo señalaciones, dentro del terreno de juego, ahorita ya levantó, a toda su banca, para ver, qué modificación, puede ser la correcta, por parte de Fernando Zamayo, un poco más tranquilo, relajado, dando indicaciones, desde su área técnica, y ya también tiene, a sus chicas, trabajando en calentamientos. Y acá, qué fuerte golpe, se termina llevando, en una zona, complicada, que lo hemos dicho, en varias ocasiones, pero que bueno, es parte de, en ese bordito, que hay, donde está la reja, Abraham, algún golpe, termina siendo muy fuerte, y ahí estaba derribada, la jugadora del Atlas. Sí, como bien lo dices, no es parte, de esta cancha, cuando siguen, ahí atendiendo, el que yo leo, pero vaya, me parece que, que no, no será para más, en esta ocasión, afortunadamente, ¿no? Cuando viene con la jugada. Es Pulisa Dávila. De acuerdo, y viene por el costado de la izquierda, línea de fondo, le llegaron dos a la marca, con todo menos, con miedo, le termina llegando, así, el conjunto del Querétaro. El servicio largo hacia el frente, el balón se va de largo, uy, yo no sé si se va a punchar ese balón, justo dio, en la punta de la puerta. Ahí vemos, las indicaciones que estaba dando, justamente, Sofía Álvarez, una jugadora que también, con una historia importante, para poder llegar al fútbol profesional, de Querétaro, de nacimiento, y que ha hecho muy bien las cosas, en esta institución, en los últimos años. Gracias a toda la gente, que se está comunicando con nosotros, a través de las redes sociales, les estaremos dando salida, a todos sus comentarios, a Táctica, saludos, también a Camerino, gracias a Loatlas, a Internet, a desde la tribuna, que ya también está, al pendiente, en esta oportunidad. Uy, el equipo de Paradero Boys, saludos, también ahí, apoyando al equipo rojinegro, y ya estaremos dando, más salida, a sus comentarios, porque viene por el costado, de la izquierda, va a llegar a línea de fondo, prefiere el centro, pierna derecha, hay cuatro jugadoras, todavía del Atlas, solamente una de Querétaro, viene con el recorte, no pudo hacerlo mejor, Mayra Santana, el balón, que ya le robaron, viene con el servicio, filtrado, demasiado largo, está, controlando, sin ningún problema, el equipo de Querétaro, saludos para Ferre Murillo, Fernando Lucas, gracias, para el buen Sergio, Bailleres, gracias a Eder, gracias a Hugo Padilla, a Manuel Cervantes, a Beli Edid, gracias también, a Pollo Atlas, saludos a Miguel Navarro, a la gente que nos está acompañando, a través de las redes sociales, Manuel Ramírez, dice, vamos, mi Querétaro, ahí está, el saludo, Marco Chávez, y muy preocupada, Carla Rossi, Abraham, evidentemente, es una mujer de pocas palabras, pero, de muchas expresiones, y la veíamos, cuando fue la pausa, para hidratarse, de parte de los dos equipos, aprovechando, hasta el último momento, ya cuando, central, Priscila Pérez, apresuraba a Querétaro, para que regresaran a las acciones, pero aprovechando, todo ese tiempo, también para dar indicaciones, y bueno, ahora, un poquito también, tratando de reanimar, de hacer que sus jugadoras, tengan, esa capacidad de reacción, desde la banca, con alguna palabra, con alguna indicación, ya vendrá el medio tiempo, insisto, para Querétaro, lo mejor sería, obviamente, encontrar, el empate en este partido, antes de irnos al descanso. Y cuidado, que acá la sigue buscando, el recorte ha sido bueno, entre dos ocasiones, todavía con el balón, intentando ir hacia el frente, por parte de Lister Rodríguez, el servicio, costado de la izquierda, mano a mano, le terminan sacando el esférico, aún así, el control, todavía es para las queretanas, y van desde el fondo, y en el apoyo, era Fótima Servín, esta pequeñita, que sigue siendo, de lo más importante, disparo, larga distancia, Ana Gaby Paz, se queda con ella, sin ningún problema, saludos para las Espartanas MX, saludos para Mariana, que dice, vamos Atlas, para las campeonas MX, para Roberto Gaitán, dice, hoy remonta Gallos Femenil, saludos desde Querétaro, gracias, el buen Roberto, a Rodrigo Briceño, también saludos, dice Lupita Guerrero, miren nada más muchachos, lo bueno del home office, es que puedo ver, el juego de Gallos Femenil, sin problemas, y mando una foto, con un yogur, desayunando en casa, un cafecito, con la computadora, y en la tele, el partido, pobrecita, como sufre Lupita Guerrero, caray, está bien, nada más, qué envidia, qué envidia, de hecho, por eso lo decía Paco, lo hablaba desde la envidia, saludos a Chávez Saucedo, gracias al buen Carlos Usa, al buen Gustavo, a Bricia, a Luis Gilber, a Juan Carlos, a Gerardo Salazar, Carlos Flores, Vanessa Torres, Omar Elías, a César Cruz, que nos están acompañando, dice, tantita fe, al Gallos Femenil, no sean así, hombre, nosotros le tenemos fe, nada más que va ganando el Atlas, va a venir todavía con la jugada, pegada sobre el costado de la izquierda, va a venir con este servicio, prefiere quitarse encima la primera, todavía en el medio de campo, y controla el Atlas, Abraham, el esférico, en este final del primer tiempo, sí, ya también enfriando, las acciones, teniendo la pelota en su poder, para, justo terminar esta primera parte, y en una de esas, si se descuida, Gerétaro, tirar uno de esos latigazos, uno de esos balones, a la espalda de la línea de las defensoras, para tratar de hacer más daño, ya sea con, con González, o con Iturbide, que, bueno, ahora, han intercambiado un poquito posición, González se tira más hacia la izquierda, Iturbide por el centro, de ahí cayó la segunda anotación, del Atlas, pero manejando, y veíamos en esta última imagen, mientras el Atlas, tiraba la pelota, ahí en el medio de campo, las delanteras de Gerétaro, se desesperaban, porque ninguna de sus compañeras, salía a hacer presión, pero también está la cuestión, de no dejar espacios, son ese tipo de circunstancias, las que ahora vive, el Gerétaro. ¿Cuántos agrega Paco? Dos minutos, Leo, dos minutos más, para que Carla Rossi, como lo mencionaba, el buen Abraham, busque el tanto, que creo que sería importante, para el descanso, y después replantear la situación, porque la verdad, si no hacen algo, el tiempo se va a ir, y va a estar más complicada, la taña que tenga que hacer, Gallos femeninos. y la van a jugar, de larga distancia, viene con el servicio, largo disparo, cerca, con mucho peligro, parecía centro, y terminó con mayor oportunidad, de larga distancia, lo intentó, y está el equipo del Querétaro. parecía que bajaba, peligrosamente, esa pelota, Leo, Paco, y por ahí, quizá buscando también, jugar con los nervios, de Ana Paz. Estuvo cerca, en esta jugada, sin embargo, todavía en el medio campo, la tiene Adriana Iturbide, se quita la primera, buscaba la segunda, el servicio, termina recortado, en zona defensiva, llegamos ya, a los 46 y medio, se quiere dar la vuelta, cambio de juego, la baja perfecto, ya la tiene en el medio campo, y la tiene Querétaro, y esta puede ser, una jugada importante, en el apoyo, buscaba ir hacia el frente, ya le robaron, la tiene Alison González, barrida muy buena, de Fótima, que termina mandando el balón, hacia un costado, no la dejan escapar, y el esférico, sigue siendo para el equipo, de las rojinegras, que le siguen mandando saludos, dice el buen Leonel, saludos a la barra 51, díganle a mi compa, el bambucha, que se levante de la cama, bueno, levántate, bajetón, por lo pronto, ya está, el final del primer tiempo, los primeros 45 minutos, nos han regalado, tres anotaciones, dos goles, el conjunto del Atlas, en esta ocasión, cuartos de final, vamos a una pausa, regresamos, con más de la actividad, en la liga MX femenil, en esta gran liguilla, el dejar espacios, le ha costado muy caro, ¿no? de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y aunque no deje los espacios, tan extensos, también, en terreno corto, el Atlas, ya demostró, que tiene habilidad, sí, 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 de acuerdo, sí, Paco, por parte de, por parte de Querétaro, va a entrar, Karim y Turbe, la número, la número siete, y con el número tres, es Lady Ramos, como habían dicho, Abraham, son las dos modificaciones, que estará haciendo, el conjunto de Querétaro, bueno, pues ahí está entonces, las modificaciones, para lo que es este partido, ya va regresando, la capitana, Ana Gaby Paz, y Paco, y por parte del conjunto, rojinegro, va a entrar, Ana Rosa García, con el número veintiocho, también ya está preparándose, para ingresar al terreno de juego, pues gran partido, sin duda alguna, el que estamos viviendo, en el Alfredo Pistache Torres, con este sabor, sin duda liguilla, con una gran actuación, de estos dos equipos, y todavía lo que falta, así es que, acompáñenos, a través de esta señal, mándenos sus comentarios, mándenos sus saludos, sus enojos, también dice Corazoy, saludos, amigos de TBC, pendiente de las rojinegras, y las nayaritas, bueno, saludos, dice Eliseo, dale gallo, si se puede, ánimo, saludos, al buen Uriel Brambila, dice saludos, a la gente de la transmisión, aquí apoyando, como siempre, al Atlas, saludos, al buen Uriel, y viene el cambio del Atlas, Paco, sí, con el número 28, Ana Rosa García, como lo había dicho, y con el número, con el número 24, sale Valeria Razo, que me llama la atención, Leo, porque había sido, de las jugadoras importantes, por la banda de la derecha, de las más desequilibrantes, y la que logró, pues, tenerla, pero, digo, era bastante rápida, esta chavita, por esa paradera, de la derecha, regreso a la fiesta, del fútbol, a través de la señal, de TBC Deportes, les reiteramos el saludo, en esta transmisión, Paco Flores, Abraham Guerrero, un servidor, Leonardo Villalpando, bajo la producción, de Paulo Amador, Juan Pablo Amarillas, y todo el equipo, de TBC Deportes, y me ha acable, para llevarles, esta transmisión, costado de la derecha, al servicio de manos, o la falta, va a ser la falta directa, ahí están las redes sociales, para que nos manden, los saludos, en esta oportunidad, pierna derecha, va a venir, con este servicio, en una intención, de mucho peligro, de Adriana Orozco, son 3-4, para el remate, el equipo de Querétaro, viene, el servicio, temblado primero, el cabezazo defensivo, después hacia afuera, controlando el esférico, abren por el costado, a la derecha, buen servicio, afiltado, va a alcanzar, a llegar, al movimiento, encuentra, de esta manera, Hernández, que alcanza, cerrar, de perfecta forma, en esta opción, y con eso, el esférico, se va de largo, vendrá el despeje, de Ana Gaby, Pazabra, vamos a ver, que tanto, le puede, generar, a este, conflicto queretano, Lady Ramos, que del cuadro, vimos que, se sitúa por la zona, de la derecha, para tratar de llegar, a la línea de fondo, para que con su habilidad, y la velocidad, que tiene esta jugadora, pueda, por supuesto, ir, a tratar, de llegar, a esa línea de fondo, y sacar, algún servicio, para las delanteras, y del otro lado, por la izquierda, se sitúa, con el número, siete, Karimi Turbide, es decir, refresca esa zona, Carla Rossi, en busca, de mayor profundidad, que es justamente, quien tiene el balón, ya se daba la vuelta, buscando por el costado, de la izquierda, le decía, que viniera, con este servicio, a largo, ya lo tiene, cuidado, buscando línea de fondo, dentro del área, el recorte, sobre el centro, disparo, y alcanzan a bloquear, en el último instante, para que, el balón llegara, sin muchos problemas, para Ana Gaby Paz, pero estuvo cerca, el equipo de Querétaro, Paco, Si Leo, la verdad es que, con esta recién ingresada, Karimi Turbide, hace una buena jugada, en conjunto con sus compañeras, saca el primer susto, pero Ana Gaby Paz, bastante segura, con toda su experiencia, tranquilizando las aguas, en la defensa roquinegra, cuando viene con este servicio, muchos enojados, en las redes, ahora si que, avísenos, ahora que hicimos, según ustedes, pero bueno, saludos también, a toda la gente, que se sigue comunicando, mucha gente, habrán apoyando, a Querétaro, con esta fe, con estas ganas, para lo que será, poder complementar, más un torneo, que lo están haciendo, de muy buena manera, por supuesto, y es normal, después de lo que mostró, este equipo, de cómo se fue superando, a lo largo del torneo, en su pase regular, que de esa sensación, por parte de la afición, ahora lo malo, es que enfrente, lo malo para ellos, digo, es que enfrente, tienen a uno, de los favoritos, y que se hizo favorito, también, por el buen funcionamiento, a lo largo de las jornadas, le ha hecho frente, a lo que ha sido, el poder adquisitivo, y la manera, en como Tigres, y las rayadas, han logrado, a lo largo de, esta creación, de la liga, en México, femenil, ser de las favoritas, viene con el servicio, todavía, cuidado, el balón, dentro del área, la sigue sacando, de buena manera, el esférico, por un costado, intenta en la barrida, le llegaron, y le cerraron bien, Alisson González, en esa oportunidad, pero llegaron a línea de fondo, y la tiene otra vez, el equipo del Atlas, pierna derecha, buscando, de buena manera, se quiere dar la vuelta, todavía, sobre Turbide, no le dieron oportunidad, muy bueno, el trabajo defensivo, que termina realizando, Dulce Valente, para sacar ese balón, y encontrar en el movimiento, después, acá hay una falta, oportunidad, para el Atlas, Paco, si, una oportunidad, muy buena, ahí es donde, Samayoa, puede probar, algo de su propio chocolate, receta de la casa, jugadas prefabricadas, que ya la, conocen bastante bien, las chicas, vamos a ver, que es lo que hace, el conjunto rojinegro, Leo, aprovecho rápido, para mandar, un saludo muy especial, para un amigo, que es fiel rojinegro, fiel rojinegro, David Hernández, nos está escuchando, junto con su niña, que son rojinegros, hasta la cuna, ahí es, los colores tatuados, en la piel, Leo, perfecto, bueno, pues saludos, y también, que bueno, que estén, en un contexto familiar, sin duda alguna, para lo que hemos vivido, este año, la verdad, que bueno, que se pueda disfrutar, de la familia, cuidado con el balón, todavía, estuvo cerca, muy bien, la arquera, de Ana García, llegando, para evitar, el tiro de esquina, y de inmediato, salir con el balón, controlado, sin embargo, la salida, no termina siendo, con mucho éxito, el balón, va para atrás, y después, en el apoyo, hacia el frente, buscando, con Norma Hernández, y tiene que ir para atrás, todavía, tratando de armar, la jugada, era Ana García, la de recién ingreso, la que estaba buscando, por este costado, va a venir ahora, con el servicio, en el recorte, ya la tiene Querétaro, disparo, Ana Gaby Paz, se queda con ella, y mucha que muy bien, ese balón, y sin ningún problema, la salida, Abraham Guerrero, respondiendo bien, ahora sí, la arquera, rojinegra, después de ese error, que le costó, en su momento, el empate, de Querétaro, después, tuvo un par de intervenciones, más, a ver, cuidado el disparo, otra vez, le llega, tranquilo el balón, hay un pequeño desvío, le alcanza, a bajar la velocidad, María Pérez, al disparo, que estaba realizando, en esta ocasión, otra vez, pierna derecha, Lissén Rodríguez, Abraham, pero se juntaron bien, ahí por el centro, del ataque, de Querétaro, para poder poner, a Rodríguez, de frente, a la portería de Paz, ya luego, lo del disparo, bueno, lo que relatabas, Leo, cuidado, porque viene ahora, con Joana, al servicio, la había bajado, muy bien, cerca del área, después va a buscar, pelea, tras haber perdido, el esférico, intenta ir hacia el frente, y me parece, que se está doliendo, de la ingle, ahí el movimiento, no estaba, al 100%, la jugadora, del equipo, de Querétaro, y con ello, algunas complicaciones, para Londra Camargo, pero parece, no ser de cuidado, o por lo menos, se mantendrá, ahora, al movimiento, y va a venir, con la jugada, servicio de manos, es para el Atlas, buscando, para atrás, en un centro, no, prefiere el recorte, otra vez, con la gambeta, ahora, sí, con el servicio, pierna derecha, en la extensión, de la jugada, intentaba ir hacia el frente, esto va a ser, tiro de esquina, oportunidad, por el costado, a la derecha, en una jugada, que estaba teniendo, en esta opción, parecía, que ya no había mucho, y alcanzan a rescatar, este tiro de esquina, y le van a pegar, con pierna derecha, la comba va a ser, hacia afuera, es una de las jugadoras, de más altura, Adriane Turbide, Mayra Hernández, alto, que el esférico, ya también, se acerca, a Alisson, por ahí, Limón, también está cerca, al final, va a ser con pierna zurda, la comba va a ser, hacia adentro, cuidado, para Diana García, que viene con este servicio, el balón, de costa a costa, no salió, el esférico, dice la central, que todavía está en juego, y la tiene Alisson, y buscan el apoyo, con Joan, entre tres es difícil, le terminan robando, el despeje, a donde sea, pero el balón, lejos, de zona comprometida, y todavía el Atlas, intentando mantener el servicio, el esférico, va para atrás, y así, el conjunto del Atlas, vuelve a jugar, hasta con, Ana Gaby, pasa, Abraham Guerrero, tranquilo, tranquilo, el saco, el saco del esférico, alcanzamos a ver, ahí en el fondo, Paco, que ya están poniendo, el árbol de Navidad, verdad, Sí, Leo, ya están, pues prácticamente, poniéndose navideña, en el club Atlas Colomos, ahí va, a la mitad, a la mitad, esperemos, pues verlos, para el siguiente partido, ya adornado, y todo, ¿no? A ver, ¿qué hay de regalitos? Pensé que ibas a decir, para el minuto 90, están viendo el juego, Paco, tranquilo, No, no, sería imposible, Abraham, sería imposible, pero sí, hay gente, fíjate, Abraham, hay gente trabajando, en eso, ya están poniendo la escarcha, y al parecer, va a quedar el día de hoy, nada más, para el que ponga la estrella, o las esferas de hasta arriba, que no se me distraiga, con el juego, por favor, Sí, caray, la verdad, es que sí, está bravo el trabajito, eh, saludos, saludos, a toda la gente, que está trabajando, acá en el Atlas Colombo, el disparo de larga distancia, hay una falta, y la están marcando, antes del disparo, así es que, vendrá una nueva oportunidad, para el conjunto rojinegro, y estas son, de mucho peligro, Abraham. Parecía que, iba a dejar correr la jugada, ¿no? Priscila Pérez, la, el árbitro de este partido, y así era, porque sacó un disparo el Atlas, pero al final, decide detener la jugada, ante la molestia, por ejemplo, ahí de la, de la, capitana, perdón, Valeria Miranda, de Querétaro, vamos a ver acá, quién se perfila, porque ya vi a Lizón González, ya también veo a Iturbide, por ahí, ¿ustedes, ustedes se atreverían a quitarle, ese balón a la goleadora? Jamás, ojo, ojo con limón, ojo con limón, que tiene, un pie bastante educado, y tiene bastante fuerza, vamos a ver, vamos a ver ahora el movimiento, jugada prefabricada, ahí está rebotando el balón, todavía el servicio, hacia el frente, sí, Abraham, sí, cuidado ahí con Miranda, por el golpe, la manera en que cae, la, la capitana de, de Querétaro, después del impacto, del disparo de Robles, pero qué bien, sale la capitana, a cerrar, cuando ya se había dado el movimiento, ahora lo que no sé, es si trae el brazo extendido, eh, no, le dan el rostro, ¿no? Aquí en la repetición, en la que nos está mostrando, nuestros compañeros, ya nos, me queda la duda, de si va con el brazo extendido, y dónde le termina rebotando, pero tú de primera, lo viste Abraham, al rostro, mira, hay, hay dos cosas que tomar en cuenta, en esta jugada, Leo, eh, en el fútbol femenino, al menos en la Liga MX, lo que hemos visto, es que pocas veces, se fingen cosas, ¿no? Sí, todavía no, o todavía están, exentas de, de ese tipo de situaciones, y acá, la manera en que cae, el gata, por eso te, te llamaba la atención, ¿no, Leo? Así te, cuidado, cuidado con lo que pasó, porque, a mí me, sí me da la impresión, de que le dan el rostro. Bueno, pues, por lo pronto, no se marcó nada, y sigue siendo el balón, para el equipo de Querétaro, servicio, muy largo, ya lo intentaron, antes de esta manera, y muy bien, Ana Gaby Paz, y después, va y se pone al enfrentamiento, levanta, se enoja por el codo, que asegura Paco, le estaba poniendo por ahí, Lisset Rodríguez. Sí, Ana Gaby, bastante enojada, voltea y le responde, de manera, muy valiente, en la portada del Atlas, porque se queja, de que le pusieron, un golpecito ahí en la cara, bastante, fuerte el reclamo, no me había tocado, en todo este tiempo, de la liga MX, que tengo cubriendo, que se encararan así, dos jugadoras. Ahora a mí, no es un golpe, y no le levanta el codo, al final, toma impulso, obviamente Rodríguez, para hacer su, su brinque, su salto, y con el brazo derecho, alcanza a hacer contacto, sí, a la altura de la oreja, pero ni siquiera me parece, que es con el codo, es entre el antebrazo, y la mano, obviamente, en la calentura del juego, la portera de Atlas, reaccionó de esa manera, pero la delantera de Querétaro, ni se inmutó, la tranquila, concentrada también, porque sabe que, que no se puede perder la cabeza, en ese tipo de situaciones, cuando la urgencia es otra. Muy bien, ahí Lizeth Cisneros, manteniendo la tranquilidad, ecuánime, en esa última jugada, sobre el límite, jugándola también, en esa presión, a Nagar y Paz, que había salido muy bien, para quedarse con ese esférico, y mira que ya le ha tocado, rifarse de buena manera, y lo recordamos Paco, en aquel penal, que le detuvo a las rayadas, como, inclusive, el golpe, se lo termina llevando, en el rostro, Sí, demasiado valente, la portería rojinegra, salió con todo en esa acción, y quedó bastante dolida, digo, no fue algo serio, pero sí, le mete el pecho, las balas, como dirían. Saludos, al buen Cheliu, como siempre, muy atento, a las transmisiones, mi estimado Galván, como siempre, un placer, cuidado, que la tiene Joana, dentro del área, viene con el servicio, todavía el despeje defensivo, la termina sacando, dentro del área, hay un recargón, por la espalda, no marca nada, la central, dice, todavía es control del esférico, para el conjunto, el Atlas, servicio demasiado largo, con mucha potencia, para Joana, que se pierde, en esa oportunidad, saludos, al buen Carlos, enamorado de Colomo, sí, Abraham. No, no, yo estoy escuchando, los saludos, a Leonel, dice, saludos, a las aficionadas, rojinegras, preparándose, para las posadas, ah, caray, bueno, pues ojalá que no, si estés tranquilos, estamos todavía en pandemia, pero si hacen tamalitos, los pueden mandar, eso no pasa nada, acá hay tarjeta, para quién es Paco? tarjeta amarilla, para una de las, pues jugadores de, para una de los jugadores de Querétaro, Ana Rosa García, se duele bastante, y ingresan por primera vez, las asistencias médicas, al terreno de juego, Leonel, la están revisando, porque sí fue un golpe, bastante fuerte. El pisotón de Fátima, directo, ¿no Abraham? Sí, mira, sigue, no sé, había enganchado, Lisset Rodríguez, con, con Ana Gaby Paz, y siguen, me parece, ahí discutiendo, ahorita que veíamos, en esa toma, a la número 10 de, de Querétaro, tirando algunas palabras, ¿no? hacia la portería del Atlas, y sí, es un fuerte pisotón, ¿no? de parte de Fátima Servín, a la altura del empeine, de García, que ya se incorpora, y por eso fue la amonestación. Bueno, pues ahí vemos, la amonestación para Fátima Servín, y también a quien le llaman la atención, Leo, es a la profesora Carla Rossi, va y platica al árbitro, ahí con ella, para que esté un poco más tranquila, después de esta situación. Bueno, pues veremos qué hace, hasta este momento, por lo pronto, es instante de registrarse, en Caliente.mx, y recibir 400 pesos, de regalo, el moño para el empate, entre Atlas y Querétaro, es de más 425, si apuestas tus 400, cobrarías 2100, Caliente.mx, más acción, más diversión, y acá, otro silbatazo, Abraham. Sí, que detienen la jugada, ¿no? Y de inmediato, Querétaro busca, busca salir jugando, acá es más, más un descuido, ¿no? Porque no es una falta tan fuerte. Cuando viene con este cambio de juego de Johanna, intentando y buscando justamente, Adriana Eturbide, que ya tiene el balón, el regreso de inmediato, buscando por la derecha, servicio, balón rebotado, tiro de esquina, vuelve a presionar el conjunto de calza, muy bien, en zona defensiva, la capitana, haciendo valer esa condición, Valeria Miranda, en una muy buena labor, que está teniendo el equipo de Querétaro, en esta zona. Dando las indicaciones, buscando mayor apoyo, Mayra Santana, va a venir Johanna Robles, para el servicio, y va de inmediato, en el trabajo, por ahí, María Pérez, le va a pegar en corto, jugada prefabricada, jalando la marca, es lo que buscaban con Karen García, ya por lo pronto, línea de fondo, ahí es donde estaba Karen, se termina perdiendo la presión, el balón rebotado, sobre Johanna, el servicio de manos, todavía va a ser para el equipo de Querétaro, que busca de inmediato, en un servicio largo, a velocidad, la van a alcanzar, manteniendo una muy buena barrida, directa al balón, sin ningún problema. Y se prepara, otro cambio más, en la distancia, me parece que es Yasmín, ¿no? Yasmín Enrique, y va a entrar al terreno de juego, la número tres, vamos a ver por quién sale, su compañera está bastante dolida, después de esa barrida, que fue muy limpia, Leo. Sí, yo la verdad es que veo, que se recupera, en ese movimiento defensivo, Abraham, cuando ya se la habían llevado, de primera instancia, Ana García recupera, y muy bien en esa barrida. Ahora, yo coincido con ustedes, Leo Paco, sí, sí Paco, porque, no sé si, a ver si podemos ver otra vez, la repetición, que nos ayuda ahí, Paulo, se le atora la rodilla, digo, porque le sacan el balón, y van de manera lateral, la defensora, pero, pero cuando cae la defensora, no sé si le alcanza, ahí a atorar un poquito, la pierna, y viene el golpe, en la rodilla. Sí, Leo, Abraham es la rodilla, la que sufrió todo el golpe, híjole, bastante fuerte la lesión, ¿eh? El, el dejo de dolor, que está teniendo, la jugadora del Querétaro, veremos, veremos, cuál es la circunstancia, considerar, por parte del cuerpo médico, gracias al buen Ernesto Cisneros, dice, saludos, vamos, Rojinegras, a Leonel, a Josué Pérez, gracias, también, a Neto, a Abraham Miranda, Rafael García, al buen Arturo, gracias por sus comentarios, al buen Raúl, dice, desde Monclova, Coahuila, aquí los veo seguidos, y apoyando al rebaño sagrado, de la chiva, femenil, que juega hoy, por el pase de las semifinales, me gusta cómo narran los partidos, hombre, gracias, Andy Rosales, qué pasó, mi estimado Andri, saludos también, Adrián Luna, también, saludos, al buen Pacotecha, César, ya quisiera, yo también, César, qué pasó, saludos, a la cuenta de Gallita FC, saludos, bueno, pues ahí están los comentarios, al buen Octavio Cantú, las que sacan la casa, por la institución de arriba, las rojinegras, desde Monterrey, dice, bueno, pues ahí están sus saludos, por el buen Eliseo, sí Paco, listo la modificación, Leo, se fue con el número 27, Fazmín, y entra nada más, nada menos que la número 13, la número 3, Yasmín Enrique, que ya está incorporándose al terreno de juego, cuidado con este movimiento, el balón que así va demasiado largo, luego de repente no se alcanza a entender, lo que se dice desde la banca, pero estaremos al pendiente, y veíamos también por ahí una expulsión, mi estimado Paco, ya veremos qué es lo que está sucediendo, también en las bancas, quién salió, cómo, y siguen los cambios además, sí, esa es la modificación por la lesionada, va a ingresar con el número 9, la jugadora Andrea Romero, quien va a tener que suplir a su compañera, que la verdad está bastante dolida, Leo sigue doliéndose mucho de esa rodilla, sobre todo porque al momento de ir sobre la carrera, al caer la rodilla, hace el, la rodilla se voltea totalmente, y es donde llega la fuerte lesión, vamos a ver qué es lo que pasa, y qué es lo que reporta sobre todo el cuerpo médico de Gallos. Y va a ingresar una delantera Abraham, con Andrea Romero en esta oportunidad. Sí, que obviamente la lesión cambia, ¿no? Lo que había planeado Carla Rossi, para esta parte complementaria, con ese juego por fuera, tras el ingreso, de esta número 7, y Turbide, que bueno, está lamentablemente lesionada, y ahora bueno, vamos a ver cómo acomodan. Muchachos. Sí, Paco. Y la expulsión es nada más y nada más, preparador físico de Gallos, que se estaba metiendo bastante fuerte, y le hicieron la indicación de que pues no tendría que, pues gritar, digo, comenzó muy intenso el partido también, el preparador físico, gritándole a las jugadoras, antes de que entrara la lesión, ya le hicieron la, la amonestación, lo expulsan del juego, y está detrás de la, de la valla verde, viendo cómo está el juego. Bueno, pues ahí está la expulsión. Sí, habrá. Carlos Mirante, preparador físico, que sí se fue bastante molesto, cuidado acá. Bien, cuidado. En la salida, recuperando el equipo femenil de Gallos, en una zona comprometida, buena la barrida, poniéndole corazón a la jugada, sin duda alguna. Y llegando, con una buena presencia física, tratando de robar, de barrerse, de quitar en ese balón, cuando ya se está dando la, la modificación, para el ingreso de Mitzi Martínez, mi estimado, Paco. Sí, Leo, y sale con el número 17, Norma Hernández, esta jugadora, que estaba jugando, por la paradera, bastante, el pie, muy educado, y Mitzi, también de las mismas condiciones, no, rápida, veloz, una jugadora, en la cual también, Samayoa, confía mucho, en sus planteamientos. La de Cocula, ya está en el terreno de juego, cuando viene con el servicio largo, de esta manera, el balón, que termina botando, el recorte es bueno, le puede pegar de larga distancia, no se tuvo confianza, después, por ahí, se enredó con el balón, Lisset Rodríguez, Cisneros, y la salida que tiene el Atlas, en el medio campo, servicio filtrado, muy bien, Diana García, saliendo, jugando fuera del área, mandando el balón, hacia el frente, cuando Alisson González, parecía tener espacio, para llegar a Brahma, ese balón. Y observamos también, a Hernández, abandonar el terreno de juego, Paco, que se duele de algo, es la mano derecha, y la están atendiendo. Sí, Abraham, así es, está doliendo de la mano derecha, la jugadora de Atlas, digo, es bastante inusual, que salga Norma, por la confianza que le tiene, el profe Samayoa, a parecer, sí va a ser una lesión, esperemos que no, represente mucho, porque con este marcador, Atlas tendría que disputar la semifinal, y es bastante importante, perder a Norma, cuidado con el disparo, a las manos, a la Gaby Paz, se queda con ella, voy contigo, Abraham. Sí, a ver si, como dices, Paco, al final del partido, un poquito antes de que termine, podemos saber, primero, qué pasa, con Norma Hernández, y también, qué pasa, qué sucedió con Karim y Turbe, para tener ahí los partes, y ojalá, bueno, en ninguno de los dos casos, sea algo considerable. cuando ya se está preparando otra modificación más, por parte del Atlas, tratando de hacer el movimiento, lo más rápido posible, por ahí me parecía, la distancia era Vanessa González, quien estaría ingresando al terreno de juego, cuando hay otra falta más, que están marcando, en esta última oportunidad. Sí, luego se prepara Vanessa González, ya recibió las órdenes del profe Samayoa, vamos a ver, por quién, qué variante es la que va a utilizar ahora, Samayoa, para poder controlarle un poquito los decibeles, a los de Querétaro, porque se han visto bastante revolucionadas. Bueno, pues veremos entonces, la modificación que se va a dar, en este momento, cuando además, es instante de hidratarse, en este, Alfredo Pistache Torres, Abraham, en donde el equipo del Atlas, está ganando dos goles por uno, en un extraño segundo tiempo, no tan activo, como lo fue la primera parte. Sí, quizá muy cortado, también lo podemos llamar así, lo podemos calificar así, a este segundo tiempo, con muchas faltas, con un par de lesiones que han hecho, que sus protagonistas salgan del terreno de juego, en el caso de Iturbe de Querétaro, pues era una de las modificaciones de Carla Rossi, para esta parte complementaria, en busca de darle profundidad a su equipo, por la zona de la izquierda, tiene que salir, por esa lesión en la izquierda, y cambia eso, la manera en que tiene que plantear, Carla Rossi, porque me parece que tira a Lisset Rodríguez, por la zona de la izquierda, y deja a Andrea Romero, en el eje del ataque, para acompañar a Mayra Santana, en fin, vamos a ver si, si logra, este conjunto de Querétaro, mientras observamos a Rossi, reaccionar y regresar, en este partido, le faltan dos goles, necesita dos goles, el cuadro queretano, para pensar en la semifinal. Veremos, veremos, y con el resto, de esta parte complementaria, 18 minutos aproximadamente, lo que le resta al partido, les estaría dando la oportunidad, de pensar, en esas dos anotaciones, pero para ello, necesitan disparar, y han tenido opciones, con un movimiento interesante, que Anagabi Pase, en por lo menos dos ocasiones, ha quedado bien, con los disparos, de larga distancia, pero, necesitan presionar, un poco más, cuando se va Karen García, Paco. Si, se va Karen García, del terreno, del terreno de juego, todo por hoy, para ella, y entra con el número, 14, nada más, y nada menos, que Vanessa González, quien estará, incorporándose, las acciones, del juego, del día de hoy. La de Nuevo León, ya está en el terreno de juego, ahora para el equipo, de El Atlas, saludos al buen, Adam Melchor, viendo el partido, de Gallo, saludos desde Querétaro, saludos al buen, Adam, y a toda la gente, que nos está, siguiendo a través, de las redes sociales, arroba, TBC Deportes, para todos sus comentarios, saludos, que nos estén acompañando, en las diferentes, plataformas, cuando viene con este servicio, intenta, viene al movimiento, quiere hacer de las ollas, servicio largo, hacia la frente, todavía, dándole la vuelta, bajo defensivo, encontrando en el apoyo, muy bien en la salida, piden falta, no hay nada, no se cae, la salida, bien armada, por parte del equipo, del Atlas, y vean, cómo va clarificando, cómo van dejando el espacio, de mayor, o por tanta presión, en zona de peligro, y ya después, el toque no fue fino, pero se fueron, quitando la complicación, de encima, en muy buena manera, mi estimado Abraham, muy al estilo, del Inter, sin falta, sin falta, te veo, limpiando zona, no, y acá también, escuchamos, al árbitro, sin falta, sin falta, Sila Pérez, ahí que, también seguirá, me parece, su camino, en esta liguilla, de acuerdo, de acuerdo, y ya invitaron a Gabriela, y valiente lo de Querétaro, no, Leo Abraham, teniendo mayor oportunidad, así es que veremos, que lo que está sucediendo, en este momento, acomodándose, va por arriba, el cabezazo, a las manos, de Ana Gabi, Paz, voy contigo Paco, sí, Leo, valiente lo de Querétaro, no, Abraham también, lo que está haciendo, es irse con todo el ataque, sabiendo, de lo peligroso, que puede ser una descolgada, con Alisson González, y Boyi Turbide, quienes son las más rápidas, de este cuadro rojinegro, y que hemos visto, que hacen goles así, entonces, la verdad es que, Carla Rossi, no está dejando, nada que deber, un gran torneo, para este equipo, de Querétaro Femenil, que está haciendo historia. Otra vez, Alisson González, está más cargada, hacia uno de los costados, lo hace por el de la izquierda, es Ana García, la que está hacia el frente, con Iturbide, ahora viene, el conjunto de gallos, intentando, en este rechace, ofensivo, perfecto, el cabezazo, defensivo, la termina sacándola, tiene todavía el equipo de gallos, que va y presiona, busca todavía el movimiento, vuelve a llegar el servicio, otra vez, el rechace, en esta oportunidad, pero un gran trabajo, el que están realizando, desde su ingreso, Lady Ramos, que ha sido de las jugadoras, con mayor ímpetu, en esta parte complementaria, piden penal, piden penal, piden penal, hay penal, hay penal, en esta ocasión, y vamos a ver, porque le puede poner mayor sabor a este partido, con la jugada, en donde estaba Estrada, mi estimado Paco, muy cerca de esta oportunidad, sí, clarísimo, Leo, clarísimo, se equivoca, el conjunto rojinegro, Alejandra Franco, es quien derriba, a una de las jugadoras de Querétaro, sobre el área, Leo, y yo lo veo, en la línea, Abraham, me parece que es afuera, bueno, si es línea, es penalti, pero me parece que es afuera, veremos la repetición, porque creo que, yo lo veo dentro, yo lo vi dentro, planta el pie afuera, pero creo que el contacto, sobre la línea, pero ya veremos ahora, la repetición, la central dijo que es penal, y viene con el disparo, gol, gol, el de Querétaro, ahí está de regreso, el empate está llegando, 4 a 3 el marcador, y le pone sabor al partido, Abraham Guerrero, y solamente le falta un gol, como le dicen desde la banca, las jugadoras de Querétaro, pero ahí está su entrenadora, Carla Rossi, diciéndoles, falta uno, uno más, es lo que necesita Gallos, para poder avanzar, a las semifinales, yo, yo, insisto, me parece que el contacto, es afuera, adentro del área, la jugadora de Querétaro, ojalá y nos pueda apoyar, por ahí, Pablo, nos pueda apoyar, con la repetición, ahí, la producción, para, para tener el detalle, va a venir al movimiento, y de esta manera, lo hace perfecto, mi estimado Paco, sí, obviamente, Samayoa, bastante molesto, por la situación, sabía que, el partido lo tienen, pues, o lo tenían, prácticamente controlado, en estos últimos minutos, Gallos ha aprovechado muy bien, pues, el irse al frente, no creo que lo he dicho yo, bastante valiente, el funcionamiento de Carla Rossi, manteniendo su equipo, al límite, jugando al límite, y va a venir ahora, servicio, segundo poste, cabezazo defensivo, la termina sacándonos, todavía, en el intento de recentro, por parte del Atlas, se pierde ese balón, y se va a un costado, y nos quedan 12 minutos, bien intensos, del partido, Abraham Guerrero, y lo decía Paco, en uno de sus comentarios, este Querétaro, la verdad es que, cuando estaba cayendo, por dos goles, en el global, estaba vendiendo, cara a la derrota, y seguía buscando, la manera de acercarse, se lo logró, con esa jugada, en el penalti, el segundo tanto, de Rodríguez, en este partido, yo quiero seguir, viendo la repetición, pero bueno, al final de cuentas, Querétaro, es el menos culpable, de si se equivocó, o no se equivocó, el árbitro, de este partido, aprovecharon, y están a un solo gol, y le quedan por ahí, de 15 minutos, José, sí, vamos a ver, cuánto, se agrega, por parte de la central, en este partido, pero serán varios minutos, sin duda alguna, y por lo pronto, lo sigue manejando, el equipo de Querétaro, que está con el ímpetu, que tiene el ánimo a tope, en este momento, viene con este servicio, el cabezazo defensivo, quien haya pensado, que iba a ser, una mañana tranquila, una serie tranquila, para el Atlas, se equivocó por completo, y la tiene todavía, Fátima, sigue buscando, quiere ir al servicio, el balón, todavía complicado, era Lady Ramos, las jugadoras, insistimos, de mayor ímpetu, en esta parte complementaria, ingresando de cambio, después viene con este servicio largo, el equipo de Querétaro, todavía, sobre la espalda, sobre Alison González, recibe la falta, de Dulce Valente, el balón, es para el Atlas, esta, la jugada, del gol de Joana, que se termina dando, y así parte, de las anotaciones, que se han dado, el día de hoy, con este toquecito, de Rodríguez, después a David Turbide, con un verdadero, movimiento, gambeteando, de una muy buena manera, y definiendo, de gran forma, el penal, que se termina marcando, y otra vez Cisneros, que va de 2-2, en este partido, la sigo viendo afuera, Leo, esa jugada, yo si la alcanzo a ver, sobre la línea, pero está muy brava, por el movimiento, insisto, línea es penalti, o sea, y la sigue buscando, va hacia el frente, el despeje defensivo, 4-3, el global, pide en falta, y se la van a marcar, a favor de Adriana Iturbide, y no sé si va a ver, tarjeta Paco, y ganando muy bien, ¿no? Si va a ver, tarjeta amarilla, para una de las jugadoras, al parecer, se la va a perdonar, si, creo que si se la va a perdonar, Leo, pero, bastante, pues, mucho conmigo, no, si, tarjeta amarilla, para la número, 14, del cuadro de Gallos, de Querétaro, Alondra Camargo, es amonestado, es amonestada, te decía, la verdad es que, Atlas jugando, ¿no? un poco ya, con el tiempo, inteligentemente, dejándose golpear, tranquilas, están haciendo su partido, parte, Querétaro, está, bastante, buscando ese gol, que les pueda dar el triunfo, y el pase a semifinales, bueno, pues, veremos ahora, lo que pueda hacer, esta modificación, y va a venir, con el movimiento, largo, el pelotazo, buscando Adriana, la que recibe la falta, y después, intenta, de esta manera, el banco, sigue mandando mensajes, importantes, Fernando, Samayoa, con Marcia García, me parece, la distancia, que es, quien puede ingresar, al terreno de juego, Paco, voy contigo, si Leo, Marcia García, se prepara, para ingresar, la que va a salir, con el número, con el número nueve, es Boyi Turbide, una de las goleadoras, importantes, para el cuadro, rojinegro, pensando, ya en mantener, un poco, la ventaja, que tiene Samayoa, va a venir ahora, el movimiento, otra vez, vuelven, con el silbatazo, saludos, saludos, al buen Alexander, Alejo, si nos escuchas, mi hermano, dice Damián Cruz, saludos, Osvaldo López, saludos, Ramón Armando, saludos, viene con el despeje, el balón, todavía, dividido entre dos, otra vez, el cabezazo defensivo, intenta ir, todavía con todo, el balón sigue en el aire, la baja perfecto, cuidado con Ramos, el balón, que le termina pegando, con mucha potencia, y después, va hacia el frente, en este servicio, que, se pierde por un costado, y vamos a ver, la modificación, y otra más, que también se va a hacer, por parte del equipo de Querétaro, vamos contigo Paco, Chileo, también Querétaro, responde, sale la número 12, del terreno de juego, que está lesionado, se duele la distancia, se duele una de sus piernas, va a ingresar, al terreno de juego, nada más y nada menos, la número 13, no es Mayra Ríos, 23, por lo que veo, Mayra Ríos, sí, así es, pues ahí está, le piden, sobre la banda, llegando a línea de fondo, buscando en esta oportunidad, el equipo de Querétaro, encuentra en el espacio, cuidado, el balón, se va hacia afuera, al servicio, largo hacia el frente, cuidado con Alisson, que otra vez, está en zona defensiva, tratando de apoyar, en esta oportunidad, de ingresar entonces, la de Villagran, Guanajuato, al movimiento, y por lo pronto, yo los invito, porque es momento, que se registren en Caliente.mx, y reciban 400 pesos, de regalo, el momento para el triunfo del Atlas, sobre Querétaro, es de más 210, se apuesta a sus 400, cobrarías, 1240, Caliente.mx, más acción, más diversión, viene el disparo, y el disparo, ¡Gol! ¡El gol es de Querétaro! ¡Están haciendo la hombrada! ¡Vamos a ver ahora, cómo reacciona el Atlas! ¡Esto está 3 a 2 en el partido, 4 a 4 en el global! ¡Qué partido, Abraham Guerrero! Lo que se está viviendo, en el Pistache Torres, lo que está generando, el equipo de Carla Rossi, y ese Querétaro, que ya lo decía Paco, nunca bajó los brazos, cuando iban abajo, en el marcador, por dos goles, no dejó de pelear, vinieron los cambios, de Carla Rossi, vinieron también, circunstancias, como la lesión, de Karim Ijumbe, que tuvo que modificar, otra vez, lo que había planeado, en el medio tiempo, Paco, y ahora vaya, lo que está haciendo, el Querétaro, que es dejar fuera, a las rojinegras del Atlas, al segundo lugar general. Vamos a ver ahora, cómo puede reaccionar, el Atlas, dicen a través de la red social, en la fiel femenil, nunca es penal, a falta se comente, mientras afuera, de la esquina del área, le regalaron el penal, y con esta polémica, se está avivando, este partido, mi estimado Paco. Sí, explotó totalmente, la banca de Querétaro, saben que es, no dejaron, no se cansaron, siguieron adelante, Samayoa, en su contraste, señores, se echó un poquito, para atrás, la marca es muy floja, aprovecha Querétaro, y se están poniendo, en las semifinales, señores. Bueno, pues, se están escuchando, todas las indicaciones, y vamos a ver, qué sucede. Así como metros, metros afuera, tampoco, o sea, está apretada, para mí no es, para mí no es, para ti sí es, pero metros afuera, tampoco. Ya veremos la repetición, porque se está convirtiendo, en una jugada clave, ese penal, acá piden falta, se la van a marcar, piden tarjeta, y veremos, si hay amonestación, o no, por lo pronto, el equipo de Querétaro, tiene en estos momentos, el pase, vaya situación, la que se está viviendo, en el Pistanche Torres, qué gran trabajo, pase lo que pase, con Carla Rossi, y el equipo de Querétaro, le va a pegar, de larga distancia, haciendo una gran sorpresa, un corazón enorme, de estos dos equipos, pero sobre todo, ahora, del conjunto de Gallos, que está haciendo, una labor extraordinaria, que tiene el 88, el pase en sus manos, que viene con este servicio, a la ofensiva, busca por arriba, el balón, todavía dentro del área, la termina sacándole, puede pegar de larga distancia, ahí estaba Cisneros, prefiere tener, el control del esférico, llegando sobre el servicio, hacia el costado de la izquierda, y vamos a ver ahora, la sigue presionando, el balón va a ir hacia el frente, es todavía, la presión, para el equipo de Querétaro, llegamos al 89, Abraham. Y obviamente, la gente de Atlas, pidiéndole, al cuerpo arbitral, que no haga tiempo Gallos, le dice, la central, le dice, que hace tiempo, acá también se va a reponer. el balón, se va por un costado, no lo pudieron controlar, y la salida del 89, la sigue teniendo, el equipo del Atlas, Ana Gaby Paz, dando las indicaciones, vaya tensión, la que se está viviendo, en el campo, Paco Flores. Sí, bastante, preocupado, Samayoa, por la situación, pero también le piden a Gaby, que salga rápido, a jugar esa pelota, que los minutos, empiecen a contar, y si no hacen algo, se pueden quedar fuera, en un gran torneo, de las rojinegras, dice, ahora, hay algo, hay algo que decía Paco, que es muy cierto, Samayoa se tiró para atrás, pero, o mandó más gente, para tirarse atrás, pero nunca se acomodó el Atlas, y mientras se acomodaba, Querétaro los agarró, y ahí fue donde cayó, el tercer tanto, de Paz. Cómo ha pesado, en este momento, el error de Ana Gaby, Paz, la polémica, del penal, demasiados condimentos, pero todos, para darle sabor, a este partido, pero nadie, le puede recriminar, nada, a ninguno, de estos dos equipos, y mucho menos, a Querétaro, que jamás, se ha hecho menos, en la serie, ni en el torneo, que no tiene, la nómina, que pueda tener, rayadas, Tigres, y que está a punto, de instaurarse, en las semifinales, de este torneo, de la liga MX femenil, haciendo un trabajo, extraordinario, Carla Rossi, se van a agregar, cuánto Paco, cinco minutos, Leo, cinco minutos, para que el nervio, siga a flor de piel, esto está sabroso, esto está empatado, en el global a cuatro, los goles de visita, haciendo una labor, en esta serie, y de inmediato, se pide el balón, por todos lados, Abraham, qué nervio, sí, claro, las rocinegras, intentan, rápidamente, volver a poner, en circulación, el esférico, pero no solamente eso, sino que querían, agarrar mal ubicado, a Querétaro, algo que no sucedió, porque no había pelota, por ese lado de la cancha, viene el silbatazo, todavía el movimiento, viene con el servicio, el balón va para afuera, otra vez, y sigue presionando, mantiene el balón, le da el pelotazo largo, hacia el frente, el esférico, todavía botando, se va hacia afuera, de inmediato, otra vez, le gana como 20 yardas, en ese saque de manos, la mandan para afuera, y muy bien, trabajando de buena fórmula, todavía en un saque de manos, ¿dónde fue el saque de manos? Pero se adelantaron, varios metros, atrás, vaya, viene con el servicio, de repente, nada más vimos el balón, y la tiene Alison González, la goleadora, hoy no se ha podido presentar, de buena manera, tal vez hacia el frente, pero haciendo un gran partido, sin duda alguna, en el apoyo, todavía quiere hacer de las suyas, en el recorte, busca abrir, el servicio, el cabezazo, que no alcanza a llegar, el balón estaba cerca, en el área, piden el tiro de esquina, este balón es de meta, llegamos al 92, y le quedan 3 minutos al Atlas, 3 minutos para buscar el gol, que les dé el pase, Querétaro, está armando un trabajo, un trabajo extraordinario, y sí, está sorprendiendo, al sublíder general, los gritos, que se escuchan, desde el terreno de juego, la tensión, y perfecta, Ramos, y se las está llevando, ahí estaba, Joana Robles, cerca del movimiento, la presión todavía, cambio de juego, encuentran el espacio, vamos a ver ahora, en esta jugada, la va a llevar, hasta la última consecuencia, ahí está Andrea Romero, prácticamente, en la zona de tiro de esquina, con un colmillo retorcido, enorme, el trabajo, que está haciendo, en esta ocasión, el equipo de Querétaro, como si fuera, un equipo, con demasiada experiencia, a pesar de la juventud, que tiene el cuadro, de Carla Ross, y cuando viene todavía, el centro, cabezazo defensivo, ahí estaba, Alisson González, en zona, muy comprometida, termina cayendo, la goleadora, dice todavía, la central, que el balón, puede mantenerse en juego, la buscan por el costado, a la derecha, sigue derribada, la jugadora del Atlas, en el recorte, primera, segunda oportunidad, barrida fuerte, termina llegando, con determinación, el balón va hacia afuera, otra vez, con buena barrida, la va a tener, el equipo del Atlas, antes, se alcanza, a mantener, a la defensiva, Querétaro, con mucha fuerza, jugando cada balón, oye, habrá que ver, que tiene Alisson González, no, porque, fue un duro choque, bueno, ahí ya la veo, no, que ya se, que ya se puso de pie, y a seguir jugando, pero, que manera de entrar, de ambas, de las jugadoras, de ambas espadras, en estos minutos finales, con todo, como dices tú, Leo, con todo, menos con miedo, no, literal, así es como se está viniendo, la liguilla, así es como se tiene que disfrutar, con todo, menos con miedo, y lo sigue manteniendo, y la tiene Johanna Robles, esta le puede pegar de larga distancia, cuidado dentro del área, la goleadora, la goleadora, el disparo, pierna derecha, balón rebotado, le van a caer dos a la marca, no se tira, no se cae, Alisson González, y en una de esas, a ver si no se lesiona, que después de esa patada, que le da la reja, Paco, sí, bastante enojada, no, es parte de la frustración, que está viviendo el conjunto rojinegro, al saber que tenían prácticamente, el partido, Leo, y lo dejaron ir totalmente, 94 con 30, de los 95, que dijo la central, que vamos a jugar, que vamos a observar, que vamos a disfrutar, el balón la tiene el equipo de Querétaro, buscando línea de fondo, a velocidad, antes se pone la defensa del Atlas, llegaron y le robaron, de buena manera, con mayor hambre el Querétaro, para llegar a ese balón, se acaba el partido, es Querétaro, es el equipo de Querétaro, que pasa a las semifinales, están eliminando al Atlas, dan la sorpresa, el Querétaro, sigue vivo en la liguilla, de la Liga MX, femenil Abraham Guerrero, como bien lo dices, da la sorpresa, por la posición en la tabla, por lo que hizo Torneo, el equipo del Atlas, pero no da la sorpresa, es algo que, lo podemos decir, que no es una sorpresa, porque es algo que buscó Querétaro, incluso desde el mismo partido, de Ida, en el que lo, después de acá, a pesar de que el primer tiempo, quizá, no es brillante de Querétaro, y que, otra vez se va abajo, en el marcador, logra mantenerse en la pelea, y para esta parte complementaria, con polémica incluido, porque hay que, hay que recordarlo, logran sacar este resultado, logran sacar la eliminatoria, y van a las semifinales, de este Guardianes 2020, lo decías bien, no solamente es el penalti, que queda la duda, sino también quizá el error, de Ana Gaby Paz, y la manera, en que al final, lo intenta trabajar, este equipo de Atlas, y no logra cerrarlo, vamos a hacer una pausa, y regresamos con Nasa, TVC Deportes, Querétaro, está en las semifinales. Estoy muy contenta, es una sensación inexplicable, creo que todas queríamos esto, luchamos por eso, desde el primer día, de la temporada, es una ilusión muy grande, ahora vamos a pelear con todo, por llegar a esa final, con todo, ¡eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bro! ¡Perdón! ¡Una pequeña! ¡Querí agua! ¡Pidió 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 agua! Gracias.